Queridos hermanos y queridas hermanas, El Evangelio de San Mateo, el cual hemos estado siguiendo durante este tiempo ordinario, nos habla o nos hablaba en el domingo pasado de la persecución a que está sujeto todo cristiano que sigue a Cristo como Él lo pide. Este domingo el Evangelio de San Mateo nos plantea una idea que podría parecer contradictoria a lo que debieran ser las buenas relaciones familiares. Dice así el Señor, No piensen que viene a traer la paz a la tierra, no viene a traer la paz sino la espada. Viene a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. Cada cual encontrará enemigos en su propia familia. Jesús toma estas palabras del Antiguo Testamento, citando textualmente al profeta Miqueas, Porque ahora el hijo insulta a su padre, la hija se revela contra su madre, la nuera contra su suegra y cada cual tiene por enemigos las personas de su familia. Lo que quiere indicarnos el Señor es la contradicción que provoca su mensaje, el Evangelio, con el mundo materialista de hoy día. Recordemos que desde que Jesús era un niño recién nacido en brazos de su madre al venir a presentar al templo el viejo Simeón, hombre lleno del Espíritu Santo, anunció que este bebé, este niño, se convertirá en signo de contradicción. O sea, en una señal que tendría gran oposición, pues sería rechazado por muchos. Y hoy el Señor nos dice con fuerza que entre estos muchos que rechazan a Dios, que rechazan a Jesucristo, que rechazan a su iglesia, podrían ser miembros de nuestras propias familias. En efecto, cuando la fe es vivida por toda una familia, resulta fuente de unión de esta familia, de paz, de concordia, de amor, de respeto, de solidaridad. Si toda la familia tiene la fe y cree en Dios, esta familia progresa en el amor y en respeto mutuo. Pero si algún miembro de la familia se desliga de la fe y va por otro camino, allí empieza la contradicción y la división. Para atender esta difícil situación, recordemos unas palabras del Señor que complementan muy bien esta exigencia suya de hoy día. Y dice estas palabras, Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Estos son los, es la madre y los hermanos del Señor que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. El Señor es claro, acá no hay que hacer las vueltas. Si alguien no escucha la palabra de Dios, no la pone en práctica, el Señor dice bien claro, no es mi familiar. Esto significa que la palabra de Dios, uno de los seres humanos, los hace familia. Esta familia de la cual tanto hablamos. Tenemos que ser la familia. Y esta familia solamente podemos crear una familia respetuosa y amorosa si tenemos la fe. Cuando seguimos la palabra de Dios, la palabra nos une, nos hace hermanos. Pero los que se resisten a seguir la palabra de Dios, se separan y se dividen ellos mismos. No que el Señor les divide. El Señor justamente antes de subir al cielo también rezaba por la unidad de toda la familia cristiana. Por toda la humanidad. Pero quienes se dividen, quienes hacen separaciones son estos que no tienen la fe, que no tienen, no siguen la voluntad del Señor y se apartan de Dios. La actitud del quien quiere seguir a Cristo debe ser la siguiente. Y eso también nos dice el Evangelio de San Mateo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Las palabras directas y claras. Y procuraremos meditarlas justamente con estas palabras. El Señor nos quiere indicar que el amor que debemos a Dios está muy por encima del amor a cualquiera de sus criaturas y aún del amor a nuestros seres más queridos. Hay que amar a Dios más que a los padres, más que a los hijos y más que a uno mismo. Pero no quiere decir el Señor que no amemos a nuestros familiares. Todo lo contrario. El Señor nos dice que tenemos que amar a nuestros padres y de eso nos habla el cuarto mandamiento. Y tenemos que amar a nuestros familiares. Significa que el amor a Dios viene antes que el amor a cualquier persona. Pero si Dios nos ama, si Dios nos ama perfectamente, entregando su propia vida por nosotros, nosotros también en la misma forma tenemos que amar a nuestros familiares. a cada persona. Pero precisamente quiero destacar que el amor de Dios es sobre todo. Y precisamente en esto consiste el primer mandamiento de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y este mandamiento se repite muy fácilmente, pero tiene implicaciones importantes que no debemos olvidar como hoy en el Evangelio. Dios es primero. Pero si nosotros amamos a Dios, en la misma manera vamos a hablar, amar a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros familiares. Ese mandamiento y esta exigencia que hoy nos hace el Señor, no significa, repito, dejar amar a nuestros queridos seres humanos, como son papás, familiares, a ninguno. Todos tenemos que amar. Y en la misma forma entregar la vida como el Señor ofrece la vida por nosotros. Y tenemos que ofrecer nuestra vida por cada uno de ellos. El Señor nos dice, el que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la salvará. Debemos recordar que la verdadera vida es la vida eterna, la que nos espera después de esta vida pasajera, esta peregrinación que estamos haciendo acá en la tierra. Y esta vida es muy corta. Y nos damos cuenta, si somos mayores, nos damos cuenta cómo esta vida vuela realmente, corre rápidamente. Y nos damos cuenta cómo pasan los años. Lo que vale es la vida eterna. Por tanto, cuando el Señor nos dice, el que trate de salvar su vida, se trata, en esta está refiriéndose a todo lo que para nosotros parece muy importante de esta vida pasajera que tenemos aquí en la tierra. Eso incluye todos los apegos que tenemos a las cosas, a las personas, a los planes, a las ideas, a los apegos que podrían parecer lícitos y hasta convenientes. Pero si esos apegos nos apartan del camino que lleva a la verdadera vida, que es la vida eterna, podríamos perder la vida eterna, la vida verdadera, la vida para siempre. Por eso el Señor nos recomienda perder nuestra vida por Él para encontrar la vida eterna. Por eso el Señor nos habla también de tomar su cruz y seguirlo. Nos dice que no es digno de Él quien no tome su cruz y lo siga. Tenemos que cada uno de nosotros tiene problemas, dificultades, enfermedades. es la cruz de la vida de cada uno de nosotros y tenemos que llevar con paciencia ofreciendo al Señor esta cruz de nuestra vida para conseguir la vida eterna. Hay veces rechazamos esto, hay veces nos disgustamos y decimos porque Señor a mí me pasa esto. Pero no sabemos, muchas veces no sabemos que esta cruz es nuestra salvación y tenemos que con humildad llevarla y no sabemos si en el camino a la vida eterna no encontraremos un precipicio y como tantas veces en distintos dibujos se muestra esta cruz de nuestra vida, hay veces es este puente que podemos poner encima de este precipicio para pasar a otro lado. Es muy importante aceptar la voluntad del Señor pero también pedir para que nos ayude a tener paciencia, para que nos ayude a fortalecer nuestra fe para llevar esta cruz de cada día con alegría, con paz y solidaridad entre nosotros. La cruz significa muerte, esa muerte a la cual se refiere San Pablo en la segunda lectura de la Carta a los Romanos. No significa muerte física, es la muerte del pecado, es decir, sepultar al pecado. Esa es la muerte a uno mismo, a nuestro egoísmo, a nuestros deseos, a nuestras malas inclinaciones. Es morir a nuestro yo para que viva en nosotros Dios. Es desechar los propios planes para aceptar los que Dios nos presenta. Es descartar los propios ideales para asumir las ideas de Dios. Es morir a uno mismo para vivir en Dios y para que Dios viva en nosotros. Qué hermoso es justamente dejar a sí mismo y buscar en nosotros la voluntad del Señor y seguir esta voluntad. y esto se refiere a San Pablo cuando nos dice en la segunda lectura, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. San Pablo quien cumplió esto como Cristo lo exige, pudo llegar a exclamar en otra de sus cartas y dice en la carta a los Gálatas, ya no soy yo quien vivo sino es Cristo quien vive en mí. Él llegó a esta perfección siguiendo al Señor llegó a este momento que dijo ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí y esto es lo hermoso y Santa Teresa que siguió de Jesús que doctora de la iglesia ella escribió en su poema así una frase que vale la pena hoy día recordar y dice así vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero vivo sin vivir en mí las palabras muy profundas acá ella lo mismo sintió en su vida tan corta que tuvo que ella ya no vive sino Dios vive en ella y ella vive para va a vivir para siempre en Dios es hermoso realmente y cada uno de nosotros si queremos ligar a la santidad tenemos que ligar también a este gran deseo y este sentimiento tan profundo como lo sintió San Pablo o Santa Teresa del niño Jesús en eso consiste la santidad en ese morir puntuamente a uno mismo para dejar que sea Dios quien viva en uno tratar de ser santos es tratar de seguir la voluntad de Dios para nuestra vida es renunciar a la propia voluntad asumir la voluntad de Dios como propia es dejar que Dios sea quien haga quien muestre su plan quien indique rombos quien proponga criterios ejemplo de esta actitud dócil a los planes de Dios es la pareja infértil que nos presenta la primera lectura que acabamos de escuchar del libro segundo de los reyes ellos no tenían hijos parecían aceptar su situación que podemos hacer por ti preguntó Eliseo el profeta porque la pareja siempre lo recibía con mucho respeto y amor dándole acogida y la alimentación ella la mujer la esposa de este señor que estaba allí respondió no me falta nada en este pueblo solo deseaban servir atender al profeta Eliseo y a través del profeta Dios les mandó un regalo sin que ellos lo pidieran un hijo y esto es el regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros si realmente seguimos al señor con fe devoción y amor con toda la humildad y entrega total al señor y a cada uno de nosotros si vamos a ser fieles al señor y especialmente en este tiempo de pandemia donde realmente vivimos una vida muy distinta que estuvimos llevando hace poco el señor nos va a dar regalo y va a bendecir a nuestro pueblo nuestra familia va a bendecir a cada uno de nosotros pero ofrezcamos también este sacrificio al señor con toda la humildad y digamos al señor para que se haga su voluntad no nuestra que todo se cumpla según su voluntad por eso el salmo 88 en su dice la alabanza a la misericordia del señor y dice esta frase proclamaré sin cesar la misericordia del señor que dios nos dé la gracia de amarlo seguirlo todos los días y particularmente en este tiempo cuando hay veces nos quedamos acubiados frustrados desanimados hay veces ya no podemos más y decimos ya ya no podemos pero en estas situaciones tan difíciles que vivimos de la pandemia o algunos han dicho plandemia porque fue todo planificado por los grandes de este mundo para matar a los niños especialmente a los ancianos a toda la gente que está enferma esto es eutanasia que sin disparar sin disparar sin poner en acción pero es la eutanasia que están haciendo en el mundo y es por eso en este tiempo que estamos viviendo más de todo tenemos que acudir a Dios y aceptar su voluntad y decir Señor que se haga tu voluntad no en mi vida pero ayúdame a seguirte a amar todos los días de esta para que nunca desmayen el camino que así sea amén